Este lunes, representantes de la Secretaría de Industria y Comercio manifestaron que los operativos navideños que permiten supervisar en los negocios, los precios de los productos de la temporada se mantendrán hasta el primero de enero. Nosotros no tenemos potestad para controlar precios, para los precios son libres. Lo que nosotros investigamos es si esos precios que se incrementaron tienen relación con los incrementos en los costos. En los productos que hemos investigado, algunos tienen y otros no tienen y en ese sentido hemos ido avanzando y hemos ido trabajando sobre los productos que tienen. Los productos que más se han disparado en esta época son los estacionales y en los otros pues hemos tenido que multarlos. Los operativos los hemos mantenido desde el primero de diciembre continuamente. Realmente recuerden que aquí hay también un exceso de demanda. Tenemos una oferta de productos pero el que haya más circulante debido a los aguinaldos provoca un exceso de demanda y eso hace que al escasearse los productos tiendan a subir un poco el precio. ¿Cuántas personas están imputadas en estos operativos navideños? Mire, tenemos todo, protección al consumidor, está la policía, está IAFA para las cuestiones del ambiente, control de fumar cigarros, también está la fiscalía y en conjunto andamos haciendo los operativos.